Gracias por venir a mi sesión sobre Single Sign-On. Creo que vamos a pasarlo bien single sondeando, como se diga, durante la próxima hora. Bueno, para los que no me tengáis fichado, mi nombre es Eugenio Roldán. Yo soy Technical Architect en Cosentino. Es una empresa que está en Almería. Si no habéis escuchado Cosentino, vamos a ver si esto no puede que os suene por las ensimeras, por la superficie de cocina y de baño. Es una empresa que empezó con Salesforce por allá por el 2004 y a día de hoy tenemos Salesforce desplegado en unos 1200 usuarios, que son comerciales que están repartidos por todo el mundo, una implantación bastante grande y prácticamente tocamos todas las nubes. Service, Sales, estamos ya con Community, For.com, Analytics. Entonces, bueno, ha sido un proyecto muy interesante y entre otras múltiples cosas que he podido realizar dentro de Cosentino en este proyecto, ha sido hacer una implementación de Single Sign-On. Y ahora veremos incluso de las dos vertientes. Entonces, bueno, la sesión de hoy está orientada, un segundo que pare, ¿hay alguien que no habla español en la sala? No, no. ¿Sí? ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? ¿Lo hablas? ¿Lo hablas? Lo siento, hombre. Ok. Vale. ¿Lo que tiene? ¿Han pedido hablar español? Pues... Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es entender el Single Sign-On desde la base. Sí, como un protocolo, cómo funciona, cuáles son las partes que lo componen y cuáles son las piezas que pueden hacer funcionar ese Single Sign-On. La idea de la clase de hoy es que hagamos una sesión primero teórica donde os voy a contar todos los flujos y todas las piezas y después, el que quiera, puede sacar su portátil y puede seguirme para hacer en tiempo real, que yo lo voy a hacer con vosotros, una práctica para hacer un Single Sign-On utilizando una aplicación en Heroku y utilizando Salesforce como Identity Provider, en la parte Identity. ¿Vale? Entonces, es muy interesante, la podéis seguir todo el mundo, ¿vale? Y yo os insto a que me sigáis, ¿vale? Hay tiempo y me puedo hacer más con vosotros por si se atasca alguna cosilla. Yo digo, lo vamos a hacer paso por paso, todo el mundo puede hacerla, no hace falta tener conocimiento incluso de desarrollo, porque las cosas que ya están están prefabricadas para poder copiar y pegar. Así que, en ese aspecto, os animo a que os suméis al carro, ¿vale? Dicho esto, yo creo que podemos empezar diciendo o contando qué es el Single Sign-On, que es lo primero, ¿no? Single Sign-On. El Single Sign-On, básicamente, es el poder acceder a múltiples servicios mediante un solo proveedor de identidad, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos de Single Sign-On, pero un ejemplo típico de una compañía Enterprise puede ser que el mismo usuario y contraseña que vosotros utilizáis para acceder a vuestro ordenador en el dominio de Windows, por ejemplo, o el que utilicéis para acceder a vuestro cliente de correo, ya sea Gmail o Office 365, sea el mismo que si utilizáis para otras aplicaciones corporativas como vuestro ERP o como vuestro CRM en el caso de Salesforce. Entonces, básicamente, es tener un único proveedor de identidad y tener varias aplicaciones que confían en ese proveedor de identidad para proveer acceso a la aplicación, ¿vale? Básicamente, ese es el leitmotiv del Single Sign-On. ¿Y cuáles son las ventajas? ¿Y por qué deberíamos usarlo? Evidentemente, mejora la experiencia del usuario. Tenemos una Power para todos. ¿Quién no olvida contraseñas cada dos por tres si tenemos 15 por un lado? Al fin y al cabo, acabas con un Evernote en el móvil apuntando todas las contraseñas, que eso tampoco sea a tope seguro en calidad de información, o acabas olvidándola o tirando de pregunta secreta y tal. Evidentemente, cuanto más podamos facilitarle la experiencia al usuario para poder acceder a nuestras aplicaciones, pues mejor y menos problemas, sobre todo también, como digo en el segundo punto, para la gestión. Si hay menos incidencia de soporte, es que se me ha olvidado la contraseña, es que se me ha bloqueado. O sea, yo disfruto como soporte Salesforce cada vez que me dicen es que se me ha bloqueado la contraseña y hago forwarding al equipo de Heldes, porque es cosa suya, porque ellos son los que tienen que resolver la incidencia porque la que se ha bloqueado no es la de Salesforce, sino la del corporativo, que es la del correo electrónico, la de Windows y tal. Entonces, no es mi problema, para vosotros. Entonces, la gestión se centraliza. O sea, nosotros como soporte Salesforce no tenemos que gestionar la contraseña, porque de hecho no la gestionamos, no somos los responsables, no somos los que manejamos el Identity Provider. Son, en este caso, el departamento de Heldes o quien toque, pero os puedo poner un ejemplo. Facilita la gestión y centraliza en contras credenciales y también mejora la seguridad. Poneros un caso, si tenemos una contraseña para todos, en el momento que desactives esa contraseña porque esa persona salga de la compañía, de golpe le quitas acceso a todos los servicios que tengas. Si tienes cinco o seis aplicaciones, tienes acceso a la aplicación de recurso humano para las nóminas, la del ERP, la de Salesforce, la del entorno de desarrollo. Si todo eso va por su cuenta y riesgo, la tienes que desactivar a una a una y a lo mejor alguna se pasa por lo que sea. Entonces, hay más riesgo de que haya problemas de seguridad cuando esas personas están abandonando la compañía o cambian de posición. Dicho esto, ¿cuáles son las piezas típicas de Single Sign-On? A grandes rasgos. Ahí vienen de nuevas piezas, pero estas son las piezas principales. La primera de ellas es lo que tenemos el SAML, que sería el Security Assertion Markup Language. ¿Qué es el SAML? Básicamente es el lenguaje estandarizado que utiliza Single Sign-On para poder comunicarse entre el proveedor de servicios y el Identity Provider. Básicamente es un XML con una estructura concreta. Después veremos cómo se forma internamente. Después tenemos el Identity Provider. Es aquel proveedor de identidad que dice, perfecto, yo sé que eres tú y confío en que eres tú y por tanto le voy a decir a la aplicación que diga, vale, accede, porque sé que eres tú. O sea, es el servidor que está confiando o asegurando que tu identidad es correcta. En los casos que vamos a ver, veremos que Salesforce, hablando de Salesforce, puede actuar de las dos formas. Salesforce puede actuar como Service Provider, es decir, servicio al que se accede, o puede actuar como Identity Provider, si queremos que Salesforce sea donde estén alojadas nuestras credenciales. Ahora veremos ejemplos de los dos casos y lo veremos de una forma ilustrada. Y, por último, tenemos el User Agent, que eso no es otra cosa que tu navegador. Es decir, es la persona que está solicitando y por donde van a pasar las peticiones, tanto al Identity Provider como al Service Provider, si normalmente eso es un web browser. Aunque hay algunos casos que no es un web browser. Por ejemplo, ¿quién de aquí ha utilizado Data Loader? Bien, perfecto. Cuando hacéis Login, habéis visto que os pide una pequeña pestaña para poder logaros con vuestro usuario de Salesforce, ¿cierto? Eso sigue un proceso de Single Sign-On, pero el Data Loader no es una aplicación web, es una aplicación de escritorio. Eso sería un caso de, sería un web server flow donde ataca directamente a una aplicación de escritorio. No es lo normal, normalmente puede ser un browser, pero también puede ser otros casos, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar un poco de los flujos, ¿vale? Esto sería un caso donde vamos a hablar siempre, en los ambos casos, donde Salesforce es el Service Provider, que es el caso más típico. Es decir, Salesforce es el servidor donde queremos acceder para nuestro servicio, que en este caso él nos da el CRM, y hay una entidad externa que nos va a autorizar ese acceso, lo que se denomina un Single Sign-On federado, ¿vale? Dependiendo de cómo sea el flujo, puede ser Service Provider Initiated o Identity Provider Initiated. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el Service Provider Initiated, tú, digo, yo quiero acceder a Salesforce, entonces yo pido la URL de Salesforce, ¿vale? En este caso, pues, imagínense, en el caso de mi empresa, cosentino.myselforth.com barra chatter, ¿vale? Cuando yo voy a Salesforce, Salesforce dice, vale, esta persona está pidiendo este dominio, pero este dominio, y ahora hablaremos de los dominios, está configurado para automáticamente redirigirme al Identity Provider. Me dirige al Identity Provider para que me logue. Yo, por un momento, salgo de Salesforce y me va a aparecer la pantalla de Identity Provider, si es Office 365 o lo que sea, para que yo meta mis credenciales. Una vez que me he autenticado, yo voy a volver a Salesforce y ya voy a acceder al recurso que he solicitado, ¿vale? Ese sería el caso de Service Provider Initiated. El otro caso, que es otro fulgo, que todo depende evidentemente de la casuística, es al contrario. Yo accedo directamente al proveedor de identidad para alogarme. Y ese proveedor de identidad automáticamente me redirige al servicio al que quiero acceder. La diferencia, la principal diferencia de esto, es que aquí, en esta arquitectura, tú puedes configurar este Identity Provider para que múltiples servicios accedan a él. Porque tú accedes a tu proveedor de servicio, llegas, te identificas y vuelves. En estas circunstancias, normalmente solamente vas a identificar un solo servicio. Porque es el Identity Provider que automáticamente te va a redirigir a el Service Provider. Entonces, esta arquitectura normalmente es la que se utiliza en empresas Enterprise, donde queremos sincronizar ese servidor de Identity Provider con múltiples aplicaciones. Este es el caso más típico. Para que funcione ese Service Provider, tenemos que utilizar MyDomain. Aquí, MyDomain, supongo que en mayoría sabéis lo que es. Básicamente, es la capacidad de poder personalizar tu página de login y, sobre todo, la URL. Ahora también, para el tema de Lightning, es obligatorio para utilizar los Lightning Components. De hecho, casi todas las empresas Enterprise tienen puesto esta configuración del MyDomain. Es necesario para poder configurar un Single Sign-On que sea Service Provider Initated. ¿Por qué? Porque si no, Salesforce no sabe que tiene que iniciar el flujo. Es decir, cuando tú vas a login.saleforce.com, Salesforce todavía no sabe quién eres tú. Entonces, no sabe a qué Identity Provider tiene que redirigirte. En cambio, si accedes a tu dominio, él sabe que quieres acceder a Salesforce, pero a Salesforce de tu dominio. Y entonces, él sabe, porque tenemos configurado ese dominio, que tiene que redirigirte a tu Identity Provider para poder logarte. ¿Vale? Esa es la diferencia. También, al contrario, permite utilizar Salesforce como Identity Provider. Podemos tener en Salesforce nuestras credenciales, ya después veremos algunos casos. Y, de esa forma, podemos invocarlo como Identity Provider. De hecho, la práctica que vamos a hacer es en ese caso. Salesforce va a utilizar las credenciales de una community para dar servicio a una aplicación en Heroku. Después lo veremos. Y, bueno, esto también es un detalle importante. No sé si habrá pasado alguna vez. Algunas veces Salesforce migra de nodo vuestro servidor. Por ejemplo, en mi empresa, mi nodo estaba en el EU2 y lo migraron al EU10. Entonces, si tienes URLs que están picadas a fuego, puedes tener problemas. Bastantes problemas, de hecho. Entonces, si utilizas MyDomain, te abstraes de eso, porque tú vas a atacar siempre al dominio y a ti te da igual lo que haya por detrás. Creo que por aquí ha pasado algo parecido, ¿no? Sí, sí. Pasa a las mejores familias. Entonces, entre otros, pues bueno, es otra de las ventajas del aparato. Bien. Dicho esto, hay un parámetro, hay muchos parámetros dentro de la parte del protocolo XAML, pero este en concreto es muy importante porque es el que hace que la magia del single sign-on funcione. Me explico. Vamos a poner un caso práctico. Cuando... Nosotros imagináis que estamos en una empresa que tiene el single sign-on habilitado con el Office 365, ¿vale? Que es un caso típico como el de Cosentino. Os llega, cuando hace una mención en chatter, os llega un correo electrónico, ¿cierto? Ese correo electrónico tenéis un botón que es View Comment y cuando le dais, o para hacer el comentario, lo abrís directamente en Salesforce solamente clicando en el botón. Vale. Eso quiere decir que cuando estáis haciendo eso, estáis haciendo una petición al navegador donde va, por un lado, vuestro dominio y por otro lado, va un trozo de URL que está indicando que queréis abrir ese post que habéis clicado en el correo. Pero claro, vosotros no estáis logados. Entonces, Salesforce lo que va a hacer es redirigiros al Identity Provider para que os logueis. Vale. ¿Qué pasaría si al logar mi Identity Provider me llevara a la homepage? Joder, pues vaya rollo. Yo he clicado en el botón del comentario de chatter. Yo no quiero que me lleve a la home. Para eso sirve el RelayState. El RelayState lo que hace es mantener el trozo de URL que hay antes de la Identity. Entonces, él sabe a dónde queréis ir, él sabe qué recurso había solicitado y por tanto, cuando termina la autenticación del Identity Provider, te devuelve al recurso que has solicitado. ¿Vale? Entonces, RelayState es el parámetro mágico que hace que todo esto funcione. ¿Vale? Después, cuando hablamos del tema de la gestión de usuarios, no solo es el tema de pasarle marrones a Heldes, como comentaba, sino que también hablamos del concepto de Provisioning. ¿Vale? Si cuando hablamos de Provisioning y de Provisioning, en el caso de Provisioning hablamos del proceso de creación de usuarios y actualizaciones. Hay una tecnología que soporta ese ingreso enorme, en el concreto Salesforce, que se llama JIT, que ese sería Just-in-Time Provisioning. Básicamente, lo que funciona es, la primera vez que ese usuario se va al hogar dentro de Salesforce, yo accedo a mi domain, me lleva al Identity Provider, me logro con mi usuario de Office 365, que ya me lo han dado de alta en Heldes con mi correo electrónico, y me devuelve a Salesforce. Pero, ¿qué pasa? Que esa persona nunca ha entrado antes en Salesforce. Esa persona no tiene usuario de Salesforce. Habilitando el JIT, el sistema es capaz de crear ese usuario utilizando los parámetros, los atributos que le vienen de esa petición de examen. Entonces, puedes automatizar la creación de esos usuarios. ¿Vale? Aquí es importante entender que, evidentemente, tienes que montarlo muy bien si tienes que asignar roles, si tienes que asignar permisos, si tienes que asignar profile, todo eso sería una automatización relativamente un poco más compleja si quieres utilizar el JIT. Si ya necesitas algo más potente, ahora hablaremos que hay una opción que es Identity Connect, que eso ahora después hablaremos cómo funciona. Pero, con JIT se puede hacer algo básico. Nosotros, por ejemplo, en Cosentino lo que hemos hecho, y nos funciona bastante bien, es, si una persona entra en el sistema por primera vez, lo que hacemos es que le damos un usuario de chatter, un chatter free. Se crea con la estructura básica, coge su nombre, su usuario, número de empleado, una serie de información, y ya se queda con un usuario de chatter puesto. Y ahora ya nosotros desde soporte llegamos y le damos los roles necesarios. Con un poco más de inversión, se podría incluso llegar a automatizar que el role y el profile vinieran automático del Active Directory, basado en la información que le ha dado recursos humanos. Pero, evidentemente, pues esto es tiempo y dedicación que no se imprescine. Entonces, será por proyectos... En fin, la parte del provisioning, hablamos de cuando estamos desactivando el usuario. Esto es importante aquí entender que el concepto del JIT, puede ser capaz de proveer y actualizar usuarios, pero no es capaz de desactivarlos. Es decir, una persona que se da de baja automáticamente en el Active Directory, con el Office 365, no sería capaz de, mediante integración SAML estándar, desactivar ese usuario de Salesforce. Por tanto, esa licencia se quedaría ahí a menos que un administrador entre y la desactive. No podía entrar al sistema, porque siempre le va a pedir que entre a través del Identity Provider y cuando entre le va a decir que su usuario con diseño no es válida porque está desactivado en el Identity Provider, pero la licencia de Salesforce está ahí contando y quemando dinerito todos los meses. Eso no nos gusta a nadie, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora del Deep Covisioning, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Pues, se puede hacer evidentemente una integración de medida o si tiene un middleware que esté orquestando todo eso para que cuando haya una desactivación en el Active Directory automáticamente haga una desactivación en Salesforce mediante una llamada web service o utilizar un juguetito de Salesforce que se llama Identity Connect, que ahora lo vamos a hablar. Antes de hablar de Connect, vamos a hablar de Salesforce Identity en general. A ver, Salesforce Identity como general no es un producto, ¿vale? Porque no te lo venden en separado. Sí, Salesforce Identity es una capacidad que tiene Salesforce. Importante entender que cualquier licencia, que sea ya de Sales, Service, Community, tienen capacidad de Salesforce Identity. Cada uno de sus usuarios puede logar y utilizar Salesforce Identity para logarse, ¿vale? Lo que sí es de pago es el Identity Connect y el tema del external Identity License. Ahora hablaremos de eso. Entonces, el concepto de Salesforce Identity es, igual que antes estaba hablando otro rato de que Office 365 era nuestro proveedor de identidad, aquí sería el caso contrario. Salesforce es nuestro proveedor de identidad. Puedes mantener aquí para que tus empleados y tus clientes, importante los clientes, puedan acceder a cada una de sus aplicaciones corporativas, incluyendo Salesforce o otras más, ¿vale? Aquí sería un ejemplo donde, pues eso, para la cuenta de Google o Workday acceden a Salesforce para poder logarse. Yo como visiono esto, o sea, hay muchos escenarios y tú puedes utilizar Salesforce como Identity proveedor para toda tu compañía, donde para mí tiene más sentido, sobre todo, es con los clientes. ¿Por qué? Porque tú tienes, en tu base de datos de Salesforce, ya tienes todos tus clientes y todos tus contactos dados de alta. Esos contactos que tú puedes hacer que accedan a la community tienen que tener un usuario y contraseña, evidentemente. Ese usuario y contraseña no es otra cosa ya que un Salesforce Identity para esa community. ¿Pero qué pasa si no todo lo que le das a ese cliente a nivel de servicio es la community? Podéis darle más cosas. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un e-commerce que no es de Salesforce. O le damos, a lo mejor, una aplicación de diseño para que se diseñe su cocina. Todo eso tiene contraseña, usuario de contraseña. Entonces, con esto, seríamos capaces de darle un single sign-on a nuestro cliente para que pueda acceder a la community, por supuesto, eso lo tiene en nativo, pero también al e-commerce, o también a una aplicación de diseño. Entonces, le damos esa seamless experience a nuestros clientes para que puedan acceder a cada una de nuestras aplicaciones. Ahí es donde yo le veo más sentido. Sobre todo porque ya tenemos los contactos dentro de nuestra base de datos. Solamente es activar un usuario de community y atirar. ¿Vale? No se puede interromper. ¿Y se puede customizar toda esa regla o reglas de negocio que habría para poder acceder a las diferentes aplicaciones? Sí. De hecho, claro. Ahí entra en el caso de que tú lo que vas a definir es cuando le accedes al single sign-on, el concepto del single sign-on, hay un template en concreto de community que se llama Aloha, que es la que antes se llamaba el App Launcher. ¿Vale? Esa community de App Launcher con páginas dinámicas, pues tú puedes hacer que en función del profile, del contacto que hayas dado de alta, pueda enseñarle una aplicación u otra. Entonces, nosotros, por ejemplo, te vendemos a cuatro tipos de clientes distintos que cada uno tiene un canal y cada uno de esos canales accederá a aplicaciones distintas. Eso hará que, según la persona que se conectará, verás una aplicación u otra. Pero siempre el single sign-on va a ser el mismo. Entonces, por supuesto, es totalmente configurable. ¿Vale? Dicho esto, chascarrillo de licencia. Venga, ¿quién de las salas se anima, levanta la mano y me dice qué tipo de licencia que hay de community? Venga, vamos. Community, Customer, Customer Plus y Partner. Perfecto. ¿Y en qué dos sabores se pueden tener esas? ¿Dos sabores? Login y... Correcto. Login y Members. ¿Alguna más? ¿No? ¿Alguien conoce el External Identity? Esa es la magia. El problema es que están desconocidos. El External Identity es otro tipo de licencia que está justamente por debajo de la Customer Community. También se considera de tipo High Volume Portal, es decir, no tiene acceso a roles, va por Sharing Sets, misma tecnología que en el Customer Community, pero está hecho para tu volumetría todavía más grande. Y de hecho te da acceso a community hasta tres Custom Objects. Muy limitadito. Pero totalmente suficiente para poder hacer una pequeña community donde le haga Lab Launcher. El modelo de licenciamiento de esto es súper barato. Te hablo de que puede ser casi diez veces menos que una Customer Community. Un ejemplo, si una Customer Community cuesta un member un euro y medio por usuario mes, ¿vale? Si tenemos un millón de usuarios, echemos las cuentas. ¿Vale? Esto funciona en un modelo de volumetría de licenciamiento que se denomina logins por usuarios únicos. Eso significa, tú licencias un bloque. Imaginemos, 25.000 logins. ¿Vale? Pero de esos 25.000 logins, si un mismo usuario se logra 500 veces, no te consume 500 logins, sino que te consume solamente uno, siempre y cuando sea el mismo. Así, puedes tener 25.000 usuarios logados dos millones de veces todos los meses que solamente pagarías un bloque. Y digo, no voy a decir el licenciamiento porque cada uno, evidentemente, tiene el suyo, pero es muchísimo más barato cada Customer Community. Y esto es un gran desconocido. Digo que no lo conocen ni los comerciales de Salesforce. Yo cuando le pedí a mi comercial esto, dije, ¿esto qué es? Digo, que me lo compres, coño, que sé lo que es. ¿Tú me quieres dar? Y me lo dio y, efectivamente, está puesto y funcionando. Pero, esto es un gran desconocido y os animo a que le echéis un vistazo porque, eso, en el caso de poder dar acceso a múltiples clientes de una forma al single sign-on para una App Launcher, para darle servicio, es ideal. Ese es el concepto, ¿vale? Y después, otro juguetito, que esto sí ya se licencia por cada usuario del directorio activo. Esto sería, en el caso donde tú tienes un Active Directory, que es un caso muy típico en muchísimas empresas de Enterprise, que es el servicio de directorio activo de personas de Microsoft. Microsoft, que ahí es donde la gente de Hellles va creando los usuarios que se van dando delante de la compañía. Y sería de datos con su usuario, contraseña y accede a Office 365, Windows y todas las aplicaciones que se tengan en Microsoft. ¿Vale? Hay un aparatito que se llama Salesforce Identity Connect, que es una solución on-premise. Uff, on-premise en Salesforce. Sí, existe. Creo que está en la talo directo, no hay más. Pero bueno. Y el chatter de estos ya está descontinuado. Así que... Y eso es fosforarlo. Y bueno, ya están intentando tirar un outlining. Así que ahí ya le queda poco, le queda poco. Bueno, pues esta es otra de las que están ahí. Y esta, además, tiene que ser así porque tiene que vivir dentro de la implementación que hay dentro de vuestro Active Directory. Y este juguetito lo que se encarga es de sincronizar la información que hay entre el Active Directory y Salesforce. Entonces, esto lleva a un paso más allá de lo que puedes hacer con Just-in-Time Provisioning a la hora de crear, porque puedes crear reglas de roles, reglas de profile. O sea, aquí sería un caso donde tú perfectamente puedes generar las suficientes reglas de negocios para automatizar la creación de usuarios por permisos basados en lo que se debe darte en el Active Directory. Por lo que casi podrías decir que delegas la creación de usuarios de Salesforce en Recursos Humanos. Que no es tontería. ¿Vale? Y lo mismo para el Deep Provisioning. O sea, ahí estaríamos hablando de que cuando se hace una desactivación de cualquier usuario en el Active Directory en el Recursos Humanos, podrías automáticamente desactivar el usuario vía integración. ¿Vale? También, evidentemente, pues soporta sin sign-on y le da un frontal para poder autenticarse en todas las aplicaciones. Muy interesante el juguete. Este es lo que pasa que sí, se licencia por usuario que tenga el directorio activo. Entonces, cuando tienes 5 millones de empleados, la cosita no te sale barata. Pero, en fin, lo que tienen los juguetes chulos. Y ahora, un ejemplo de cómo lo tenemos montado con Sentino, que lo he ido contando un poco, pero para que lo podáis ver. Nosotros hemos utilizado Salesforce aquí como las dos vertientes. Como Service Provider y como Identity Provider. Os explico primero la vertiente de Service Provider. Tenemos aquí todas nuestras nubes de Salesforce, que cada vez tenemos más. Y aquí tenemos nuestro Single Sign-On Provider. Esto es punto de examen importante. ¿Alguien de aquí tiene la certificación del Identity? ¿La parte de Salesforce Identity Architecture? ¿No? Pues cuando la vayas acá tenéis que tener en cuenta una cosa. El Active Directory no es un federador de servicios. Lo que hay por delante siempre del Active Directory es el ADFS, que sería el Active Directory Federation Services. Es decir, el Active Directory como tal no te va a proveer una parte de Identity Provider, sino que simplemente es un listado de usuarios. Siempre tienes que poner algo por delante. Si en vez de un Active Directory lo que tienes es un servicio de LDAP, por ejemplo, que también puedes guardar de usuarios, necesitarías poner aquí, por ejemplo, un PIN Fenderate, que sería lo que estaría enfrente para lo mismo para poder federar. Es un web service de federación que soporta el protocolo XAML y que te permite hacer ese nivel de integración. Entonces, nosotros tenemos esa implementación con Office 365. Perdón. Tenemos ADFS 2.0 aquí funcionando y esa integración vía JIT que nos permite esa creación de usuarios de chatter de base para poder sobre eso ampliar los permisos, como os comentaba. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un caso donde hablamos de Service Provider Salesforce, Identity Provider Office 365 con Active Directory. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Nosotros, como nos gusta hacer las cosas complicadas, dijimos, vale, ¿qué pasa? Me viene una vez el equipo de Credit Control de financieros y me dice, oye, que es que tenemos una aplicación chula que se llama OneRate, que se la hemos comprado a un fulano, que supongo que la haría en un garaje, no sé si la haría, y dice que con esta aplicación pues hacemos estimaciones y proyecciones del crédito que tienen nuestros clientes para saber si nos van a dar deuda y tal. Digo, pues vale, por lo que tú digas, esto tiene que ser maravilloso. Dice, bueno, ¿y esta aplicación qué? Pues mira, esta es una aplicación que le queremos dar todos nuestros comerciales y digo, uff, digo, ya vamos mal. Digo, los comerciantes utilizan Salesforce y es su única herramienta y no queremos darle más herramientas. Dice, uff, ¿y cómo lo hacemos? ¿Lo queremos dárselo a todos los comerciantes? Digo, tranquilo, no pasa nada. Digo, ¿es una aplicación web? Dice, sí. Digo, pues entonces tiene ahí una solución. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una integración vía Canvas. Las Canvas son básicamente es embeber la aplicación web en una tab dentro de Salesforce. Entonces, tú puedes embeber una aplicación, pero con embeberla no es suficiente para hacer una Simple Experience. Es decir, si yo se la embebo en el Canvas y ya está, lo que va a pasar es que el tío le va a dar el tab y le va a poner, que es OneRate, usuario y contraseña. Y se le da el tab. ¿Y ahora cuál era? Pero yo quiero que me diga, si ya estoy logado en Salesforce, no me pida usuario y contraseña de OneRate. Ahí es donde entra el single sign-on. Ahí es donde conseguimos que OneRate, le hicimos la integración para que Salesforce fuera el Identity Provider. Entonces, cuando esa persona pincha en la aplicación, en la tab de OneRate, OneRate va a Salesforce, se loga y como la sesión ya está, porque el tío ya está logado, automáticamente vuelve y ve ya la pantalla de OneRate. Eso es lo que llamamos un seamless login experience. ¿Vale? ¿Hasta aquí claro? Muy bien. Pues bueno, hasta ahora todavía no hemos hablado de... Uy, le he dado para atrás. Para adelante, para adelante. Aquí. Perfecto. Hasta ahora todavía no hemos hablado de OAuth. No hemos metido OAuth en la ecuación. Ahora vamos a meterlo. O sea, esperemos que ya todo el mundo tengamos las ideas claras de qué es el single sign-on, de qué es el service provider, qué es el identity provider, porque ahora vamos a tener otra pieza en el juguete. Aquí tenemos OAuth 2.0 en su versión, que es la que más extendida de hoy. ¿Y qué es OAuth? O sea, OAuth no es otra cosa que un protocolo que nos permite la autorización entre aplicaciones para el acceso a la información del usuario. Esto lo habéis visto todos los días. O sea, cada vez que accedéis una aplicación mediante vuestra cuenta de Linkedin, mediante vuestra cuenta de Facebook, cada vez que accedéis a Salesforce One, que ya no se llama así, perdón, Salesforce App. ¿No? Si se cambian el nombre, ya toco del cerebro. Cada vez que accedéis a Salesforce App y os dice, queréis dar permiso para hacer vuestra aplicación, eso es OAuth. ¿Vale? Y eso es ahí donde está la clave. O sea, OAuth no se utiliza para autenticación. No se utiliza para autenticación, se utiliza para autorización. ¿Vale? Que el detalle es diferente. O sea, la autenticación es, yo me voy a meter con mi usuario de contraseña y la autorización es, autorizo esta aplicación a que acceda a mis datos. ¿Vale? Si, el concepto es distinto. Y es importante entenderlo, porque con el OAuth no se logra. Se logra con otro proceso que puede estar conectado con un usuario de contraseña, con sí que sé no, o con lo que sea. ¿Vale? Entonces, entendamos la diferencia. Delimitamos el nivel de acceso y los temporiza. ¿Vale? Si quieres desde el punto de vista, tú puedes decir, pues qué acceso quiero proveer con esa herramienta de OAuth. Y tiene una temporalidad, que se puede desconectar desde la parte proveedor o incluso se puede desconectar desde el cliente diciendo, pues si vos metéis en Facebook podéis ver todas las aplicaciones que están conectadas a Facebook y podéis llegar allí, hacer pum, 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 pum y desconectarlas todas. ¿Vale? Entonces estaría desautorizando. Estaría quitándole la validez al token. ¿Vale? Pero no vamos a entrar en tema de token. Y existen múltiples flujos en función de las necesidades, que tampoco vamos a entrar ahí por tema de tiempo. Lo que sí vamos a ver aquí es distintos flujos para entender cómo funcionaría un XAML, cómo funcionaría un OAuth y cómo funciona el XAML más OAuth. ¿Vale? Así que vamos poco a poco y sin perdernos. El primer flujo, todavía no tenemos OAuth en la ecuación, ¿vale? Solamente estamos hablando de single sign on XAML básico, como el que hemos hecho antes. Tenemos, el usuario solicita acceso a un recurso en Salesforce. Es un service provider, by the way. Salesforce determina si debe ser autenticado y le dirige al RDP. Es importante entender que determina si necesita ser autenticado. Es decir, si esa persona ya está dentro de Salesforce, si yo hago una nueva tab y copio y pego la URL, no me pido otra vez la dirección. Sí. Me va a intentar llevar al identity provider, se va a dar cuenta que la sesión está y automáticamente me da el recurso. Pero eso ocurre en un fast, de manera que tú no te das cuenta de que ha pasado. Pero realmente está atorrado preguntando, cada vez que pides un recurso, si esa persona está logada o no está logada. Es decir, si la sesión existe o ha caducado. ¿Vale? El usuario se autentica en el identity provider y el identity provider va a enviar... A ver si esto funciona. ¡Oh, qué chulo! El identity provider va a enviar esas llamadas vía browser a, otra vez a Salesforce, diciendo vale, este tío se ha logado y tengo un SAML assertion positivo. Diciendo, esta persona es correcta. Su usuario de contraseña es correcto. Y entonces, Salesforce lo que hace es, se llama DJS, no sé si diría digerir en español, si sería correcto, pero analiza, serializa esa respuesta de SAML y lo que hace es decir, vale, perfecto, pues entonces te voy a devolver los recursos que has solicitado que venía en el RelayState y te dejo ahí logado en tu recurso. ¿Vale? Esto sería un flujo típico de Sign-On, Service Provided Initiated. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo sería un flujo tipo Auth. ¿Vale? En un flujo Auth tenemos que el cliente realiza una petición de autorización. Pensad en el caso de Save for One. ¿Vale? Yo quiero logarme en Save for One. Cuando me logro, le dice el cliente o Auth, oye, tengo a esta aplicación que me está solicitando acceso a los datos de este usuario. Y entonces se ve o Auth, dice, vale, perfecto. Le presenta la pantalla y le dice, estos son los permisos que está solicitando la aplicación. ¿Quiere usted autorizar la aplicación? Y se le daría al botón de Sí. Permitir o no, si no lo queremos. ¿Vale? Cuando estábamos dando al botón de Permitir, esta aplicación lo que hace es emitir un token diciendo, vale, este es tu nivel de acceso, estas son las aplicaciones que puedes, estas son las permisos que puedes acceder y este es tu token para poder trabajar con el acceso a esa aplicación. Y a partir de ahí, esa aplicación conectada, como por ejemplo Save for App, podría realizar todas las conexiones que quisiese a la base de datos mientras ese token esté funcionando. ¿Vale? Y ahora podemos hacer el mix final. Es decir, ¿cómo funcionaría un SAML con OAuth Flow? Aquí ponemos el caso y digo, en Cosentino funciona así. Nosotros tenemos single sign on, como os comentaba, y todo el mundo tiene que hacer por single sign on. Os habéis fijado que cuando entráis en Salesforce App, tenéis la opción de configurar el servidor. Podéis poner el sandbox o podéis poner producción, pero también podéis poner un dominio personalizado. Cuando ponéis un dominio personalizado, lo que le estáis diciendo es que la aplicación, además de entrar, lo primero que haga es invocar a un identity provider, a un dominio, ¿vale? que te va a redireccionar, perdón, a ese identity provider. Entonces, el caso sería, yo llego con mi aplicación de Salesforce One y me dice, oye, que el OAuth requiere acceder a esta dirección. El usuario se identica al identity provider, lo mismo, o sea, él va a ver la aplicación de Office 365 y el identity provider 365 en su móvil y se va a logar. No se está logando en Salesforce, se está logando en el Office 365. Le va a devolver, va a decir, perfecto, está logado, te lo devuelvo. Y ahora, al devolvérselo, no le va a redirigir automáticamente a Salesforce, sino que le va a redirigir a la pantalla de autorización. La única diferencia entre este flujo y este, es que en el Relay State, en vez de llevar la URL que ha solicitado, lo que está llevando es la URL del servidor de autenticación. Entonces, cuando te devuelve hacia atrás, lo que te dice es, oye, perfecto, ya está logado, pero aparte de logarte, oye, esta es la aplicación que está pidiendo acceso y ya entra en el flujo normal del OAuth. Parece complejo, pero realmente no lo es. Lo único que se hace para mezclar OAuth, Flow y XAML es el Relay State. Esa es la magia, el Relay State. Porque con el Relay State, en vez de invocarse a la URL que había arriba, te invoca al remote, que sería la aplicación de autorización. De todas maneras, la práctica que vamos a hacer no la vamos a hacer con OAuth, la vamos a hacer solamente conseguir XAML para que no... ¿Vale? Ok. Hasta aquí la parte teórica. Antes de empezar a hablar de la práctica. Dudas y preguntas. Es el momento. Una pequeña duda. Diga usted. Cuando existen más de una organización en producción, a más a más de cada una de ellas tener un dominio distinto, la manera en la que gobiernas los permisos de Single Sign-On para cada una de ellas, en el XML deberías tener un atributo, ¿no? Sí. Donde pones... De hecho, eso se llama, cuando tú, por ejemplo, si hablamos de ADFS, tú tienes lo que se llaman los Related Parties Cast, que son las partes que están confiadas en el ADFS. Entonces, tú vas a configurar una por cada dominio que va a acceder. Y cada una de esas tiene un mapeo exclusivo de XAML. Entonces, cuando tú mapeas los atributos del JIT, por ejemplo, lo haces para cada dominio. Entonces, tienes que tener una entrada por cada dominio. Pero perfectamente lo puedes hacer en una arquitectura de ese tipo. Buena pregunta, by the way. Me toca en breve, así que... Más vale que lo... Más vale que lo tengas asimilado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo queda claro? Qué bien. Muy bien. Bueno, pues entonces... ¿Todo el mundo tenemos el portátil aquí? ¿O casi todos? ¿Sí? Necesitamos... Aquí vamos a necesitar el portátil, ¿vale? Para que me podáis seguir. Prerequisitos. Que no os haya dormido en los últimos 25 o 30 minutos. Yo he visto aquí... No. Para todo el mundo atento. Vamos a necesitar o una Developer Org. Vamos a necesitar o una Developer Org, o bien un Playground de Tierra, cualquiera. ¿Vale? Para poder hacer la práctica. Y... Vamos a necesitar que tengáis una cuenta de Heroku. Si no la tenéis, os podéis hacer una rápidamente en signamheroku.com. ¿Vale? Gratuita. Porque sobre ella vamos a desplegar una aplicación. Y... Vamos a necesitar también que os descarguéis este paquetito a vuestro portátil. ¿Vale? Mandar un correo para los prerequisitos y tal. No sé si alguno lo recibió o lo hizo. Si alguno lo hizo, pues... Maravilloso. Si no... ¿Quién le faltaría por hacerlo? Lo que está aquí. ¿Vosotros, no? Venga, pues... Vamos a tres minutitos. Y lo... Lo importante, básicamente, son solamente dos cosas. Esto. Que os creéis la cuenta. Esto es un momentito. Ponéis un correo electrónico, después confirmadlo. Y que os descarguéis esto, que es un RAR. Y lo dejéis en el escritorio. ¿Vale? Y con eso, pues... Podemos empezar la práctica. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos ya nuestra sesión de Heroku? ¿Por aquí bien? ¿Tenemos el usuario de Heroku y el paquete descargado? Perfecto. Perfecto. El paquete está ahí. Vale. Entonces, lo siguiente que necesitamos es que abráis un Trailhead cualquiera. ¿Vale? O una developer org. Eh... Que ya tenga habilitado su dominio. ¿Vale? Todos los Trailheads que habilitamos ya a día de hoy tienen ya todo el dominio puesto automáticamente. Que genera uno aleatorio. En este caso es resourcefulRacon204232. El que es el 235. El que más genera a mí. A vosotros generará otro cualquiera. ¿Vale? Entonces, ya aquí no tenemos que activar el dominio. No lo haya activado. ¿Vale? Entonces, vamos allá con la práctica. Vamos a seguir los pasos. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Es crear nuestra community. Acordarse que os hablaba que la idea del identity es poder tener, por ejemplo, una comunidad que haga DAB Launcher. ¿Vale? Ahora, por simplificar y por no utilizar ni siquiera las templates, vamos a hacer una muy sencilla, de tipo de las antiguas, de la Visual Foreign Tabs. Y la vamos a crear dentro del sistema. ¿Vale? Entonces, lo primero, tenemos que irnos a Setup All Communities y darle a New Community. ¿Vale? Si no está habilitado, si la O la habéis abierto ahora mismo... Espérate que me lo voy a poner en inglés, que esto en español no vale para nada. A ver... Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... Tu, 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 tu... A ver... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Y idioma. Si es que no sé ni contéarlo en español. A ver... Ahora sí. Perfecto. Esto ya me suena más. Vale. Eh... Oye, por cierto, esto podéis hacerlo en online o en Clásic, ¿vale? Yo no os voy a criticar porque lo hagáis en Clásic. Yo, de hecho, en el Setup me siento más cómodo en Clásic todavía. Eh... De formación profesional. Aunque ya no quede más mengues que... Sí. Ya... Así soy. A ver... Eh... Vámonos a Communities. Eh... Community Setting, como digo, si es una Trailhead nueva, no la vais a tener habilitada, ¿vale? Entonces, la tenemos que habilitar lo primero. Vamos a habilitarla. Enable Communities. Y aquí nos va a pedir que metamos el dominio. ¿Vale? Entonces, aquí lo mejor que podemos hacer es simplemente copiar el dominio. Lo tenemos aquí. Rayford Raccoon. Pues este se lo ponemos aquí en la Community. Y que haga el mismo. Eh... Si se os queda aquí... Cortado. A mí esto me pasó la otra vez. Que se quede aquí un poquito cortado. Es mejor que le... Que le quitéis de aquí. Que le cortéis de aquí de la izquierda. Porque, como no sea único, os va a decir que el dominio no está disponible. ¿Vale? Así que probad alguna combinación exótica hasta que aquí os permita crear un dominio único. ¿Vale? Porque esto está detectando algún dominio que se haya utilizado. Digo, dependiendo de la longitud de campo que tengáis aquí, podéis copiar y pegarlo. O si se os queda solamente dos dígitos, que esto es lo que realmente le va a dar unidad al domain, pues recortarlo un poquito. Como acabo de hacer yo ahora mismo. ¿Vale? Le damos aquí a save. Es ok. Ahorita la community. Vale. Perfecto. Ya tenemos nuestras communities habilitadas. Ya lo que vamos a hacer es crear una primera community. que bien va la internet aquí. Vámonos. Vale. Eh... Como os digo, vámonos a una básica, pues no complicando mucho la vida. Save for staff and visual force. Y directamente, get started. Identity. Aquí. Importante. Aquí vamos a llamarla identity. ¿Vale? Aquí tampoco necesitamos mucho más. Identity. Correcto. Digamos identity, identity. Aquí poner las dos formas iguales con la I mayúscula. ¿Vale? Tanto en la URL como en el nombre de la community. Y la creamos. Y esto no debería tardar mucho. ¿Vale? Ya tenemos nuestra community creada. Y ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a administración. Nos vamos a ir a members. Aquí vamos a seleccionar portal. Y vamos a coger el perfil de customer community users. Que después es el que vamos a habilitar para que acceda a nuestro single sign on. Ya es dentro de la community. Vale. Se lo vamos a dejar aquí preparadito. ¿Vale? Customer community users. Es importante para que lo veáis. Por defecto está en internal. Tenéis que ver los roles de portal. Clicando aquí en el search. Para que cambie la lista. ¿Vale? Y entonces ya le podéis aquí customer community user. Y lo pasáis a la derecha. ¿Ok? Lo guardamos. Y nos vamos a ir también a la parte de tabs. Y vamos a meter la homepage. Aquí. Y la vamos a poner arriba. ¿Vale? Para que tenga por lo menos la home y la chatter. Simplemente community súper sencillita. Pero por lo menos que tenga algo. ¿Vale? Guardamos también. Y ahora nos vamos a ir al login and registration. ¿Vale? Y vamos a darle aquí a choose files. Y vamos a seleccionar el logo. Si habéis descargado el paquetito que os comentaba. Buscad el paquetito. ¿Vale? En la carpeta. Que está por aquí. Y aquí tenéis el logo. ¿Vale? Dentro de la carpetita del paquetito. Os dejáis subido. ¿Vale? Y le damos a guardar. Y lo último que tendríamos que hacer para crear la community. Sería simplemente activarla. Si desde la parte de settings. Le vamos a activate community. Le decimos que sí. Que ok. Y ya tenemos nuestra community configurada. Y lista para después crearle un usuario. ¿Vale? Eso lo vamos a dejar ahí. Como en la receta del aguillano. Apartamos. ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta aquí todo el mundo bien? ¿Sí? Más o menos. Venga. Siguiente paso. Más exótico. Vamos a habilitar Salesforce como identity provider. ¿Vale? Que es lo que comentaba antes. Entonces. Para hacer esto. Nos vamos a ir a security controls identity provider. Vamos al setup. Volvemos al setup por aquí. Llevame al setup. Stack. Claro. La madre que te maría. Ok. Identity provider. ¿Vale? Y tenemos aquí el botón enable identity provider. Muy difícil. Pues vamos a darle. Opa. ¿Qué ha pasado? Abo ya. Venga. Otra vez. Algo no le ha gustado. A ver. Ahora sí. ¿Ven? El primer botón es el susto. El segundo ya funciona. Vale. Cuando. Eh, 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 eh. Tranquilito. ¿Vale? Vale. Cuando le damos a enable identity provider. Lo que nos va a saltar lo primero es. Es que. Vaya. Si se apaga me avisáis. Que no sé qué voy a hacer. Pero por lo menos avisadme. Eh. Es elegir el certificado. Que vamos a utilizar para esa conexión identity provider. Solamente tenéis que dejar que ya está hecho. O sea. El setup por defecto genera un certificado autofirmado. Vaya. A ver si le gusta por aquí. Vamos a ver. Genera un certificado autofirmado. Que. Eh. Nos va a permitir después hacer esa conexión sin el signo. ¿Vale? Simplemente pues le damos a guardar. Le decimos que sí. Y ya nos ha habilitado nuestro identity provider con nuestro sin el signo. Vale. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. Es. Copiar. La url. Que tenemos aquí. ¿Vale? Que es la de nuestra community identity. Esto va a generar. Un endpoint de comunicación. Para cada comunidad que tengamos. Incluida la internal. ¿Vale? Entonces la surface identity sería la internal. Y la identity community sería la que hemos creado. ¿Vale? La. La comunidad identity. Vamos a copiarnos este XML de metadata. Y nos lo vamos a abrir en una pestaña aparte. Y la pegamos. Y tenemos aquí esta maravillosa estructura. Del descriptor de ese identity provider. Que la vamos a ver aquí. Apartamos de nuevo. Para luego. ¿Vale? Muy bien. No se reís la pestaña. Que no me hace falta un ratito. ¿Vale? Pues ahora. Lo siguiente ya que nos toca. Es la creación de la connected app. ¿Vale? Toda aplicación que se va a conectar a Salesforce. Si tú eres el tipo de. Necesita tener una connected app. Y habilitar el XML. Para que se realice esa comunicación. ¿Vale? Entonces. Para hacer eso. Nos vamos a ir a. Setup create apps. New connected apps. Si estamos en. En classic. Y desde Lightning. Si no me equivoco. Me voy a tirar un triple. Creo que está directamente en el app manager. Como digo. Todavía me estoy. Ahí está. Mira. Está aquí en la esquina. ¿Vale? Está en un sitio. Vengo. Si estáis en classic. Si estáis en Lightning. En Lightning. Está en new connected apps. Está en la esquina. Y la otra está. Donde os he dicho. Que sería. En classic. Está en. Setup create apps. New connected app. Y tienes que hacerlo desde aquí. Porque si accedes al menú. De connected app. En classic. No tienes el botón de new app. No sé por qué. Lo han hecho tan rebuscado. Pero estáis. Prometo. Dicho esto. Eh. New connected app. Y aquí. Vamos a empezar. A meter los datos. De nuestra app conectada. Nos vamos a. Nuestro. Aquí. Y le decimos. El nombre de la app. Lo vamos a llamar. DreamOlet. SSO. ¿Vale? En todo el mundo lo podemos llamar igual. Lo ponemos aquí. Lo copiamos. Aquí. ¿Vale? DreamOlet. SSO. El app name. No tenemos que poner nada más. ¿Vale? Lo dejamos listo. En el contact email. Poned vuestro correo electrónico. Vale. Eh. Eh. Lo siguiente que tenemos que hacer. La connectivity app. Es. Habilitar el xaml. Decirle. Oye. Esta connectivity app. Se va. Va a utilizar. Conexión. Vía xaml. ¿Vale? Ahora tenemos. Que. En la star url. Esta es la aplicación. Que vamos a nosotros generar. Dentro de. Eh. El eroku. ¿Vale? Entonces. Lo que tenéis que poner aquí. Es. HTTPS. Dos puntos. Barra. Barra. Dingle. SSO. Que esto es como vamos a llamar la aplicación. Y aquí. Os insto. A que pongáis. Una fecha. La que más coraje os dé. Vuestro cumpleaños. Vuestro aniversario. Vuestro perro. La de vuestra mujer. Lo que queráis. ¿Vale? Pero lo que tenemos que intentar. Es que esa url. Sea única. Porque esa es la que vamos a utilizar. Para desplegar. La aplicación de eroku. Que tiene que ser única. ¿Vale? Así que. Ahí. Tenemos que poner. Una fecha. Yo voy a poner. El 27. Del 01. Del 02. Que es cuando conocí yo. Mi señora. Si es romántico soy. ¿Vale? Cada uno que ponga. La que quiera. Y. Importante. Acaba. En. El punto. El. Barra login. Barra callback. ¿Vale? Así es como tiene que acabar. Vale. Perdón. 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 Lo siento. Lo siento. Aquí no acaba. Barra login. Barra callback. Esta la vamos a copiar. Y la vamos a poner. En el. 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 2, el número que tenéis vosotros, erokuapp.com a ver que parió vamos a enchufar, lo vuelvo a enchufar venga, a ver si aguanta un poquito y abajo la misma URL pero acabado el login callback ¿vale? en el entity ID tenemos que poner dringole sso ¿vale? ese sí podemos poner todo el mundo el mismo que el que vamos a utilizar es la aplicación de Heroku lo ponemos aquí igual y ahora el subject type tenemos que poner el user ID, esto es lo que va a utilizar el single sign-on para poder identificar ese usuario dentro de la community, va a utilizar el user ID para poder conectarse tenemos aquí el name ID que lo vamos a dejar por defecto, el xaml 1.1 el user también lo dejamos por defecto, que es el valor de que venga en vuestra con vuestro domain de vuestro trailhead y el default ISP certificate vamos allá de hecho aquí ya no hay que tocar nada más ¿vale? entonces la pantalla tendría que quedar algo como así ¿vale? simplemente tal como la tengo yo con la única diferencia de que aquí aparece el número que habéis decidido vosotros que esto lo vamos a poner ahora en el Heroku y aquí aparecerá el domain de vuestro trailhead ¿vale? por lo demás todo igual ¿ok? vale pues vamos a guardar nuestra connected app ¿vale? y ahora el siguiente paso que nos toca ya es crear la aplicación de Heroku ¿vale? lo que vamos a hacer es irnos al ficherito el documentillo que os he pasado y aquí os he sacado ya el asesor directo para desplegar la aplicación de Heroku ¿vale? solo tenemos que hacer doble clic en este asesor directo y nos va a levantar la página para crear la aplicación ¿vale? entonces tenemos aquí en el app name lo que tenemos que poner sería el ringole SSO con vuestro número importante que aquí pongamos el número porque esto es lo que va a utilizarse para crear la URL de la aplicación de Heroku ¿vale? si habéis utilizado Heroku sabéis lo que estamos hablando ¿vale? entonces ponemos aquí ringole como lo habéis puesto en la Connecting App que estaría por aquí ringole SSO 27 0102 en mi caso si lo queréis copiar y pegar más fácil o si lo queréis volver a escribir ya como queráis aquí ¿vale? y os va a decir si está disponible ¿vale? no creo que hayamos coincidido todos en el número así que ringole SSO y el número te dice que está disponible perfecto ¿vale? le damos aquí a Europe y ahora tenemos el primer punto de configuración de la aplicación de Heroku es el SAML Entry Point aquí esto lo tenemos ¿acordáis el XML que teníamos apartado antes? tenemos que ir a por él ¿vale? y en ese XML tenemos aquí una entrada abajo que pone ursonamita SAML 2.0 BIM y HTTP redirect tenemos que copiar el valor que hay dentro del XML ¿vale? perdón dentro de ese tag de ese XML lo copiamos y se lo enchufamos al SAML Entry Point aquí ¿vale? el SAML va a ser el mismo nombre que le hemos puesto a la Connected App que le hemos dicho que se llama ringole SSO ¿vale? así que esto lo copiamos ringole SSO y tendría que quedar así a ver si vuelve ringole SSO ¿vale? con la S mayúscula siguiente punto el certificado el certificado no lo vamos a subir simplemente lo que vamos a hacer es copiar el hash del certificado ¿dónde tenemos el hash del certificado? en el mismo XML dentro de donde pone DS509 Certificate está aquí aquí necesitamos copiarlo y ponerlo cuidado no copiemos ningún espacio ni ninguna cosa que no sea el propio hash del certificado ¿vale? porque si no vamos a tener problemas entonces tenéis que tener cuidado al copiarlo hacerle doble clic en la barra que es lo más fácil CTRL-C vamos a ver oqapp y enchufamos el chorizo de caracteres ¿vale? sería para el certificado el Entify Formal lo dejamos tal cual está y el App Name le vamos a poner aquí el ringole SSO ¿vale? aquí podemos poner la aplicación del nombre que queramos esto al cabo no tiene por qué ser único podemos poner este SSO nombre para poder tenerlo aquí y por último en la Save for Home vamos a tener que poner la URL base de la Community ¿y esa dónde está? pues esa la podemos ir a buscar desde aquí desde el Setup podemos irnos a Communities All Communities y aquí os va a generar esta URL de acceso pues simplemente lo que tenemos que hacer es copiarla y soltarla en nuestra configuración de la aplicación ¿vale? con todos estos parámetros ya puestos aquí lo único que tenemos que hacer ya es deploy up y aquí la magia de Roku va a empezar a generar nuestra aplicación lista para poder ser usada ¿vale? está ahora mismo aquí desplegando está ahí con los nidos y tal vamos ya build up vamos María Antena cómo está la HME hoy venga vale y la mosquita ahí coginera listo deploy to Roku ya tenemos nuestra aplicación desplegada ¿vale? de hecho si le damos aquí al botón de View nos la abre y tenemos aquí nuestra pequeña aplicación conectada ¿vale? esta aplicación ahora mismo es una aplicación súper sencilla que lo único que va a hacer es esta interfaz como si fuera el Service Provider tiene un botón de Login y ese Login nos tiene que redirigir al Identity Salesforce Identity que tenemos configurado logarnos con nuestro usuario de contraseña de la comunidad y al volver aquí ya estaremos logados y veremos que tenemos el User ID y el Profile de la persona incluso desde aquí podríamos hacer un Simless Login Experience hacia la Community que esa es la magia que vamos a hacer si lo hemos hecho todo bien ¿vale? así que vamos a ver si lo conseguimos vale entonces lo dejamos ahí por ahora y ahora lo siguiente que vamos a hacer es crearnos el usuario de pruebas ¿vale? el usuario de la Community la Community que hemos creado antes pues nos vamos a crear un usuario de pruebas vale entonces lo primero que tenemos que hacer para poder crear un usuario de Community es ponernos rol a nuestro usuario por algún motivo que desconozco a día de hoy cuando tú creas un playground en Salesforce vamos aquí a Advanced User Detail por algún motivo el rol te lo deja vacío ¿vale? esto es una problemática a la hora de poder crear usuarios de Community porque tiene que crear los permisos de un rol padre entonces aquí simplemente editar vuestro usuario un segundo y ponerle el rol de CEO y con eso evitamos el error ¿vale? eso tenemos que hacerlo aquí un segundo ponemos aquí el rol de CEO y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a cualquier cuenta o contacto y crear o contacto que exista y crearlo con nuestro nombre y correo electrónico ¿vale? entonces vamos a irnos aquí a la aplicación de Sales mismo ok vamos a irnos aquí a Accounts All Accounts vamos a abrir la de Edge Communication que es un clásico y nos vamos a ir a Contactos y vamos a crear un contacto nuevo ¿qué vamos a hacer nosotros mismos? nos vamos a crear como usuarios de la Community ¿vale? Eugenio Rolldown importante evidentemente tener aquí el correo electrónico aquí Rolldown arroba cosentino punto com ¿vale? le damos a Save una vez que está nuestro contacto creado lo vamos a abrir y lo siguiente que vamos a hacer es desde aquí desde el flag si estamos en Lightning si estamos en Classic es Manage External Users si no recuerdo mal y Enable Customer Users está también dentro del contacto vamos a habilitar ese contacto como un usuario de una Community ¿vale? de la Community que tenemos aquí vamos a seleccionar Customer Communities y el role el profile perdón Customer Community Users que es el que teníamos antes lo habilitamos y aquí solo tenemos que hacer una cosa copiar el correo electrónico en el Federation ID porque eso es lo que se va a utilizar para conectar con el Single Sign-O ¿vale? lo ponemos ahí vamos a guardar decimos que se dice que sí que va a llegar un correo electrónico perfecto es lo que necesitamos ah, vale esto ya está duplicado sí vale, perfecto ya se ha creado el usuario de la Community se ha enviado el correo electrónico me lo envío el correo de la empresa no me bichéis el correo ¿vale? consentí 94 aquí tenéis que generarle el usuario y contraseña aquí está clicamos y pues bueno ponerle la contraseña que queráis ¿vale? cambiamos contraseña ¿vale? y esta mira acabamos de ya deslogarnos esta sería como sería la comunidad ¿vale? para esa persona ¿vale? entonces bueno desde aquí no tiene gracia lo que vamos a hacer es quitarla de aquí que lo que queremos utilizar es el Identity también que cierre el correo nos queda por hacer una cosita más dentro de a la hora de crear esto que es tenemos que clicar en el profile que habíamos creado antes y darle acceso a la Connected App de Dingle SSO ¿vale? porque si no no podemos acceder a esa aplicación entonces en el usuario que hemos creado que lo tenemos aquí este en concreto clicamos un segundo en el profile y desde aquí le damos a editar y habilitamos el tick de la Connected App que hemos creado antes porque si no no podríamos logarnos en esa conectividad pues dicho esto vamos a probar nuestro SSO ¿vale? entonces ¿cómo lo vamos a probar? yo recomiendo que copiemos la URL de Roku en un modo incógnito o modo porno como todo el mundo lo conoce en una ventana nueva para no interferir con las sesiones ¿vale? lo habilitamos aquí ya no hay sesión intervenida de ninguna cosa rara y le damos al botón de Logging aquí ya entra el primer redoble si lo hemos hecho bien nos tiene que salir la página del Identity Provider de Salesforce con el loguito del Identity ¿vale? bien bien ¿vale? tenemos estamos dentro y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro usuario de contraseña de la community que hemos creado antes cosentino.com con nuestra contraseña y le vamos a iniciar sesión a tomar por culo tenía que pasar a la mejor familia routine review base 64 de code rutina ¿alguien sabe de Havascript? la sala vale ahora van a meterse aquí a depurar esto pues José me ha ido algo en el en la parte de la copia de base 64 podía poner a repasar los parámetros entonces lo que voy a hacer es voy a abrirme la app que yo ya tenía de mi otro tailgate y os voy a enseñar el resultado vamos aquí pap 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 vamos aquí esto es lo que pasa que lo hace en casa funciona y después lo hace aquí pues ya no funciona efecto demo entramos en esta esta la que teníamos aquí era aquí abro un segundo la connecti app connecti app ¿alguien le ha funcionado? sí ahí está el tío eso es lo que tiene que hacer hombre que funcione cuando se le funciona al alumno antes que el profesor eso es lo bonito ahí es donde está la enseñanza me he tenido que equivocar al copiar base 64 un salto de línea al final vamos a intentarlo a ti también cuando has hecho el doble clic sí triple clic venga venga que vamos por él no lo vamos a darnos a mergüentar por el directo venga vamos a intentarlo eso estaba a ver vamos aquí al launch nos volvemos a la aplicación que teníamos aquí abajo vamos a verlo aquí aquí vale no en mi cuenta de Heroku vale dino el SSO que es este de aquí y esto estaba en settings y estaba en reveal config bars y aquí es donde dices que puede que me haya hecho alguna jugada ¿no? aquí está un 29 el principio no tiene pinta ahí ya tiene el chorizo joder está interminable tío no tiene pinta de que haya una rara vamos a intentar copiarlo otra vez y a ver qué pasa estamos aquí teníamos la url del identity provider identity provider y la vamos a copiar y la abrimos aquí y vamos a intentar hacerlo a manini venga vámonos así por lo menos voy a ver hasta donde está copiando el mamón A ver, ahí Lo tengo acabado en 29 Eso ya me está dando Buen rollo A ver, y ahora tenemos aquí nuestra aplicación ¿Dónde la habíamos abierto? Tengo ya 20.000 pestañas abiertas aquí Vale, fuera Fuera Vale, a ver Save change Y ahora Chapamos aquí Resource Intentamos de nuevo Vale Correcto, correcto Nos ha logado, efectivamente era eso Aquí viene el profile que nos lo han metido aquí Y como estamos dentro de la aplicación además Si ligramos aquí en el back to Salesforce Nos hace un simple login experience A la community ¿Vale? Así que Magic Ha funcionado Muchas gracias aquí al equipo Eso me pasa por hacer el doble clic Y confiar en el doble clic en el XML En fin, bueno Espero que os haya gustado Y que Vayáis y aprendíos sobre todo Que veáis que bueno Que es posible Que se pueda hacer Y que bueno El single design no es un misterio Ya nunca más Muchas gracias, de verdad Aplausos 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 Aplausos